Ya queda menos para conocer cuál será la imagen que anuncie la Semana Santa de 2018. Los 11 carteles que optan a ser elegidos están expuestos en la primera planta del Centro Cultural Ramón Alonso Luzi. El 14 de noviembre el jurado escogerá uno de los 11 trabajos que se han presentado para ser la imagen de la Semana de Pasión de Cartagena el próximo año. En esta ocasión la Cofradía del Resucitado es la protagonista. Encontramos composiciones con las imágenes de la Hermandad, Tercios Formados y Nazarenos. El concurso ha incluido este año algunas novedades. Los participantes han podido utilizar cualquier técnica artística o expresión gráfica para el diseño. El concurso ha sido organizado por la Junta de Cofradías. El Ayuntamiento ha colaborado aportando la dotación económica del premio que se mantiene en los 1.500 euros. La exposición de carteles se puede ver en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi.